¿Quieres poco monedas para Pokémon GO? Simplemente darle a la imagen o pásate por el link de la descripción. Te están esperando, chavales. Y hoy vamos a hablar de cómo atrapar a estos Pokémon que están ubicados por todo el país. Hablamos de Kangastan, de Mr. Mine, de Tauros y de Farfetch'd. Así que, chavales, como estáis viendo ahora mismo, yo tengo a Kangastan, tengo a Mr. Mine, tengo a Farfetch'd, me falta Tauros, pero bueno, tengo a 3 Pokémon de los 4 que están distribuidos por el país. Deciros, Tauros se consigue en Norteamérica, ¿vale? O sea, el Tauros que no tengo se consigue en Norteamérica, así que en Norteamérica de momento no lo tengo. Kangastan se consigue en Australia, ya sabéis que yo soy de España, no soy de Australia, así que, ¿cómo tengo yo a este Pokémon? Después os lo voy a explicar. Como veis, tenemos aquí a Kangastan, que lo vamos a subir un poquito, vamos a darle encima un poquito de poder, que la verdad es que pinta que es un buen Pokémon. Bueno, también, Mr. Mine es de Europa, ya sabéis que yo soy de España, como os acabo de decir, así que España está en Europa y Mr. Mine me tocó por aquí, por la calle, en España. Pero bueno, si sois de otros países, os va a poder tocar con el método que os voy a decir. Y luego, por último, Farfetch'd. Farfetch'd es en Asia, así que tienes que irte a China, a todos esos sitios, para que te toque un Farfetch'd. Pero ¿cómo lo tengo yo? Ahora mismo os lo voy a explicar y también vamos a darle un poquito de poder a Farfetch'd. Bueno, chavales, hay dos métodos para conseguir, bueno, hay tres métodos realmente para conseguir a estos Pokémon's. El primero, el primero y el más corriente, por así decirlo. Ser del país, que para coger el Pokémon, o también irte a ese país para conseguir ese Pokémon. Claramente, si yo me voy a China, me voy a la India o por ahí, vos podré conseguir un Farfetch'd. Claramente, o si me voy a Australia, vos podré conseguir un Kangastán. Así, claramente, llegando al país, ese es uno de los métodos. Claramente, es el más corriente. Luego, el segundo de los métodos es en los huevos. En los huevos de 5 kilómetros, estoy viendo ahora mismo una pantalla, o sea, una imagen aquí en pantalla. Estoy viendo que se pueden conseguir los 4 Pokémon's, ¿vale? Los 4 Pokémon's los puedes conseguir en los huevos de 5 kilómetros. Que sí, que va a costar un poco porque conseguir huevos, bueno, lo que más cuesta no es conseguir huevos, es conseguir las incubadoras. Pues sí, te va a costar un poco hasta que te salgan los 4 Pokémon's, pero al final te van a salir, te van a acabar saliendo. Estás en el país en el que estés. Y luego, último método de los 3 que os tenía que explicar es con un bot. Un bot es muy sencillo, ya sabéis que yo tengo 2 bots en este canal, en este segundo canal tengo 2 bots. Que yo lo dejaré en la descripción, o si no, directamente le dais a mi canal y tengo, y lo ves a ver, que son el bot definitivo y otro bot muy bueno. La verdad es que son 2 bots súper buenos que van a funcionar para que cojan estos Pokémon de... Porque cojan Pokémon de todos los países, de todos los países cojan todos los Pokémon. Yo estaba con el bot, el último bot que he subido, que te dejaré en la descripción. Y con ese bot me cogió a, tanto a Kankastan y tanto a Farfetch'd. Tauro no me lo ha llegado a coger, pero espérate al tiempo que no me lo coja. Chicas, chavales, esto es lo que tenía que deciros simplemente es eso. O llego de tal país, o en un huevo de 0 kilómetros, o con el bot. Con el bot, que directamente el bot se va allí a Asia, o se va a Australia, o sea, a todos esos países, y consigue los Pokémon. Chicas, chavales, esto es lo que tenía que contaros hoy en este canal secundario de Pokémon GO. Y nada, chavales, espero que os haya encantado. Muchas gracias por verme, ya sabéis cómo conseguir estos Pokémon. Así que nada, si no conocéis mi canal, te puedes suscribir a este canal. Os sigo también al canal principal, que subo Clash Royale y Clash of Clans. Espero que os haya encantado. Muchas gracias por verme. Pega un like, comparte, y en los comentarios dime cualquier cosa, cualquier duda, y cualquier duda que tengas en los bots. Pero bueno, en los bots, en los vídeos de los bots, directamente lo explico todo súper, súper bien. Así que nada, muchas gracias por verme. Aquí tenemos a Kangasta, tenemos a Farfetch'd, tenemos a Mr. Man, y espero tener dentro de poco a Tauros. Así que nada, sigamos siendo a Farfetch'd, y espero que os haya encantado. Muchas gracias por verme, y deciros que tengo un sorteo activo. Este domingo terminará, pero no sé cuándo subirá este vídeo. Así que este domingo, por si acaso, dejaré el link en la descripción, si aún sigue el sorteo activo de Pokémon Edad, ¿vale? Para que puedas participar. Así que nada, muchas gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!